Esta película está dedicada a la memoria de nuestro recientemente desaparecido mago, el gran Miguel Quiroga. ¿Cómo te llamás? Quiroga. Miguel Quiroga. Miguel, hijo. ¿De qué se trata el de hoy? Un libro dado. Poco a poco, fue descubriendo que la narración se refería reiteradamente a... ¿Y el acto cómo se llama? Bueno, yo no lo llamaría un acto, más bien es un proceso, fíjate. Con su acto, él se recorrió en sucesivas giras todo el mundo. Pero su felicidad siempre se encontró mucho más cerca de lo que él se imaginaba. Ahí nomás, a unos metros. Dice que la felicidad está en las cosas pequeñas. ¿Qué hace? Así que sos payaso ahora. Sus famosos asuntos amorosos y los secretos que vivieron torturando su dislocada vida interior han sido minuciosamente investigados por un grupo de científicos, astrólogos, adictos a las cosas raras y deportistas. ¡Oh, la, 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 tuve de ser! ¿Qué? ¿Cuántos años habrán tardado en construirla y yo se le hice desaparecer de un suspiro? Si usted quiere, yo le hago desaparecer a una vaca. Bueno, 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 tampoco se me ingrupa, ¿eh? Vos ya vas a ver lo que te espera. ¿Sí? Un proceso tan recontructivo, amigo. ¿Rogelio realmente quiere saberlo? La fama de Miguel, con su acto en cuestión, fue aumentando en vertiginosa manera, a la par que sus temores por ser descubierto y humillado. Llamaron al doctor. Parece que esta tarde... ¡Sácate! El aparato se fumó. Mirá, mirá cómo te invito a quien. ¡Salud, boludo! ¡Salud! Así es que confeccionamos esta cinta que tratará de ilustrarnos desde sus comienzos la vida del ilusionista de San Cristóbal. Para vos, Miguelito, es esta película que es tu vida y que es también el acto en cuestión.